Ya está aquí Cinegética 2013 Hola, estamos aquí con Luis Villalba, ¿qué tal? Muy bien Háblanos un poco de a qué te dedicas Bueno, obviamente yo no soy un profesional de la caza, para mí es un hobby de otros que tengo Y no, no soy el mejor tirador con arco, ni mucho menos Pero sí que probablemente en esta especialidad, por sus especiales características Pues hace que haya muy poca gente que se mueva con arco a este nivel de animales grandes Y entonces no existe una escuela, tienes que aprender por ti mismo No hay unos protocolos de actuación que puedas seguir para lograr el éxito Entonces, pues la verdad, es difícil y en España hay poca gente Pero no únicamente yo, hay más gente que también lo ha hecho, lo hace más o menos a este nivel Pero desde luego poca gente Y a nivel mundial incluso también poca gente En cuanto a que hayan podido lograr, pues, tener la posibilidad de cazar los animales Digamos, más grandes, más peligrosos del planeta, se puede decir, ¿no? Se pueden hacer todos con arco Y hay poca gente que lo haya intentado casi en su totalidad Como sería en mi caso Tengo todavía algunos que hacer, pero más o menos he tenido experiencias con lo más importante ¿De qué nivel estamos hablando? Para que la gente sepa Estamos hablando de caza mayor, pero en el gran sentido de la palabra, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de los animales más grandes que puedas acometer en la caza Como sería un elefante, pueden ser 6 toneladas Pues hacerlo con un arco Y además hacerlo de una manera, digamos, limpia Con una sola flecha y poder abatir al animal Como yo tuve la suerte, esto sí en mi propia suerte, por supuesto Pero en mi caso, por ejemplo, la experiencia con elefante fue muy satisfactoria Porque estábamos hablando de, bueno, lograr que el animal caiga a 220 metros Medidos con un GPS Y no más de, posiblemente, 5 entre 5 y 10 minutos Esto es un gran logro Teniendo en cuenta que estamos hablando de un arco Que hay gente que piensa, bueno, pues esto cómo funciona Si es que está envenenada la flecha No, 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 es un proyectil similar al que dispara un rifle Pero con otras características Y es la energía de la flecha Que impulsa el arco Que logra, pues, atravesar los tejidos Llegar a un órgano vital Pulmones, corazón Y, aunque sea, la muerte del animal de una manera muy limpia Y, bueno, ¿qué esperas este año de cinegética? Bueno, en realidad, yo lo único que hago es aportar aquí de una manera, digamos, al Ruiz No tengo ningún interés, mi profesión es otra Pues me brindo a poder colaborar con las empresas que pueda haber dedicadas al arco A mi experiencia, sencillamente de una manera, bueno, pues, porque amo este mundo Y me encanta estar en contacto con él, ¿no? Este es el motivo por el cual estamos aquí, sencillamente Pues muchísimas gracias, Luis, un placer Perfecto, muchas gracias Gracias